Se me desconfiguró el reloj. ¿Cómo hago para programarlo? Para programar el reloj se deberá presionar asterisco 8-2. Luego el teclado encenderá el número 1 y 2 intermitentemente, donde 1 es el menú para programar la fecha y 2 sirve para programar la hora. Al presionar 1, se deberá ingresar los dos dígitos de la fecha en formato mes, día, año. Al ingresar el último dígito, volverá al menú anterior, donde se deberá presionar 2 para programar la hora en formato de 24 horas. Al finalizar, presionar Numerar para confirmar y salir del menú de programación de reloj.